Pero hoy UNEN, ahí usted lo sabe mejor que yo, hay quienes desde UNEN le critican a usted a haber roto UNEN cuando se asoció con Máquina. Mire, la verdad es que yo desde el mismo momento que ganó UNEN, que fue una articulación en la capital, de la cual un nombre que lo puse yo... Lustó. No, lo puse yo al nombre. UNEN fue una idea mía. No, yo no lo puse a Lustó. Lustó fue una interna conmigo y nosotros permitimos una interna abierta amplia y nuestro objetivo estratégico fue que el senador por la capital, que los tres senadores por la capital fueran opositores y logramos además 10 diputados opositores, que fue un resultado extraordinario. Bueno, Pino Solanas se sintió traicionado por usted. Esto pasó. A ver, mire, la verdad es que siempre usted me escuchó, yo no pensaba como Pino Solanas y la verdad es que hoy es senador de la nación. Yo venía el otro día de Europa en Económica y el senador Sonalas venía en primera y tiene 6 años de senador. Lo cierto es que para ganar una nación necesitábamos algo más amplio que UNEN. Si usted me está preguntando por masa, entonces quiere decir que tenía que haber una alianza amplia que yo siempre la imaginé en lo PJ y le voy a explicar por qué. Dígame. Porque si nosotros le hacemos una alianza con sectores del PJ muy ligados al cristinismo, que se separan en un momento, le podemos estar dando, y después se juntan, es decir, gana masa, son todos masistas, gana sioles, son todos siolistas, le podríamos estar dando dos tercios para la reforma de la constitución del 53-60. Y lo que quiere en realidad Cristina es cambiar esto por una constitución fascista autoritaria. Entonces el primer objetivo estratégico nuestro fue preservar la constitución que tenemos para que todos podamos vivir en la Argentina. El segundo objetivo es hacer la alianza más amplia posible. Esta alianza se la ofrecimos al socialismo, no aceptó, se bajó Wiener. Esta alianza la negoció alguien de Stolviser, Bill Mann, y pidió todo para ella, sobre todo que no haya candidata a gobernadoras que no sea ella, etc. No conmigo. Y frente a ese rechazo decidió ir sola. Entonces, nosotros ofrecimos la alianza, nos hubiera encantado que Stolviser estuviera, que Wiener estuviera, pero ellos decidieron jugar separadamente. Ahora, cuando esto se juega separadamente, aunque sea 5 o 10% de los votos, esta diferencia es a favor de Scioli. Así que pregúntenle esto, porque esto es lo que necesitamos para tener el 53%. Pero no lo tienen. Pero depende no de masa, sino que depende de Stolviser. Si Stolviser en octubre saca 10% de los votos, seguramente gana Scioli. Porque está fuera del acuerdo. Entonces, lo bueno es participar del acuerdo, tratar de ganar en el marco de una interna sin perder votos. Pero el masa no es el problema. Porque el voto PJ de masa va a Cristina. Y el voto independiente de masa va a nosotros. El problema es parte de un voto radical o de un voto progresista que en nombre del progresismo le da la victoria a Scioli. ¿Por qué cree que el gobierno llega tan fuerte como llega a la elección? Me parece bien. Me parece bien que tengamos una elección en paz. Me parece bien que no tengamos una elección en crisis. Me parece bien que el próximo gobierno pueda asumir una nación sin las crisis de otros momentos. Y me parece que esta es la oportunidad para repensar en agosto la violencia. Y no porque estén las chicas acá, porque usted lo sabe. Yo escribí un libro en el 2004. Pero en el 2002 yo hablé del contrato moral. Es un libro mío del año 2004. En ese contrato moral, que ahora lo actualizo, yo hablé de que si una palabra caracteriza a la Argentina, si hay que elegir una sola palabra, esa palabra es la violencia. Y en ese escrito y en ese libro expliqué que si nosotros no respetábamos internal en conciencia, lo que yo llamo el contrato moral, que es un estado de la conciencia colectiva, el no matar, el no robar y el no mentir, la violencia institucional iba a terminar en muertes, iba a terminar en la violencia de género, porque el mal radical, ¿qué es el mal? El mal radical, según Agamben, citando a... Agamben es un famoso filósofo italiano que viene en el Trastevere. El mal radical, decía Licurgo en el siglo V después de Cristo, toda la humanidad se preguntó qué era el mal. Hoy, ayer, después de Aschwitz, el mal radical es la anomia. ¿Y qué es la anomia? Hombres y mujeres sin ley. Los hombres sin ley matan a las mujeres, los militares sin ley abusan de las enfermeras, los hombres públicos sin ley roban y tienen impunidad. Entonces, esto es previo a un contrato constitucional. Si nosotros no volvemos a la ley, nosotros estamos perdidos como nación. Sí, por supuesto. Porque lo que rige en la Argentina, en este gobierno, es la ley del más fuerte. Miren lo que están haciendo con Fait, si no es violencia institucional. Cuando una sociedad humilla y veja, en los términos del Tratado sobre la Tortura, a un anciano venerable de la nación, que fue un maestro de generaciones, que se fue de la Universidad de Buenos Aires en la noche de los bastones largos, que enseñó a generaciones con sus libros y con su ética lo que era el derecho, que jamás convalidó dictaduras, que no le pueden cuestionar un fallo y lo persiguen. Y creo que lo están matando. ¿Usted cree que el gobierno tiene eso? Entonces, están haciendo esto. Si esto además lo hacen jóvenes como la presidenta del juicio político. Estoy hablando de la moral. Un país, una nación que desprecia a sus viejos, que no le importa la muerte de sus jóvenes pobres, porque acá las puertes de clase media son importantes, pero cuando muere un joven pobre o un pobre, es una estadística. Es un país que ha perdido su humanidad. Ahora, frente a esto, el gobierno tiene responsabilidades. Buena parte de la dirigencia también. Así como la critico, no la pongo usted, porque usted habló de esto siempre. Algunas veces la sociedad la acompañó y otras veces no. Pero reconozca que hay todo un problema de la dirigencia política generalizada en todos los partidos. Porque corrupción hay en todos los partidos. Y este es un problema muy fuerte. En el nuestro, ¿no? Bueno, en algunos... No señáleme. No, no, no. Lo que quiero decir es que en todas las estructuras políticas mayoritariamente hay problemas de corrupción. Nosotros, cuando tuvimos un problema de corrupción, lo denunciamos y expulsamos de los partidos. Por eso digo, pero lo tuvieron. Por eso digo, no, era condición, pero por eso mismo. Otros los protegen, pero es un mal muy fuerte en la Argentina. Ustedes van a tener que convivir, si son gobiernos, porque usted lo dice. Entonces, la alianza implica convivir con alguien que no responde a sus cuestiones morales. Yo puedo dar cuenta. A mí el pueblo de la nación me pidió a lo largo y a lo ancho algo. Es, busquen la unidad. Así es. Me lo pidió usted muchas veces. Bueno, uno lo pide de la oposición como tal. Muy bien. Uno puede buscar la unidad y yo di el primer paso. Yo me encontré, yo la más intransigente de todas, la que nunca votó plenos poderes, la que nunca... Tuve que hacer el gesto y sufrí mucho, lloré mucho. A mí me costó. Pero yo sabía que lo tenía que hacer. Y lo hice. Ahora, hay un punto donde la alianza hecha y los candidatos puestos, la decisión y la libertad, es del pueblo de la nación. Y yo no pongo, yo no digo, miren, ustedes tienen que poner la confianza en el próximo presidente o en la próxima presidenta de este espacio. Ahora, la confianza es un acto de libertad de ustedes. Si ustedes se equivocan en el acto de confianza, yo no soy garantía de los demás. Ni ellos son garantía mía. Yo no soy garantía de Mauricio, no soy garantía de Ernesto. Yo soy garantía nuestra. Ahora, ellos no son garantía mía. Ahora, lo que no puede suceder es que ustedes elijan a un candidato y después creeran que la garantía sea yo. Yo no soy más garante de nada. Yo he sido tribuno de la plebe, representante del pueblo. He dado lo que he podido con errores y con aciertos. He dado mi salud. He dado mi salud. Porque estoy lindísima, mucho más delgada. Pero no tengo la salud que tenía antes. Tengo diabetes. A mí me ha costado mucho. Me ha costado la infancia de mis hijos. Me ha costado una vida difícil, dura y maravillosa que yo agradezco a Dios. Pero es hora de decidir. Y es el pueblo el que decide. Es una demócrata convencida. Lo que sí sé, que si gana Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, si gana las mafias, si gana Scioli, que es cómplice directo de todas esas mafias, hay muchos argentinos que no tenemos lugar. Porque para mí quedará el destierro. ¿Por qué para mí quedará el destierro? Porque Aníbal Fernández me apresará. Él, el jefe de la mafia, y yo presa. Entonces, ustedes, nosotros no queremos, nosotros queremos verdad, justicia y condena. Queremos un país plural. No queremos que... Voy a decir algo también, ¿eh? Miren, yo fui actora de la ley de nulidad de obediencia de vida y punto final. Nosotros trabajamos muchos años para que haya juicio. Pero no podemos tolerar que se inventen juicios contra personas y no podemos tolerar que haya ancianos muriéndose enfermos en las cárceles. Y estoy hablando de militares condenados. Porque la tortura, la violencia, el abandono no se justifica. Entonces, como estoy viviendo esa anomia terrible, como la muerte de las mujeres es lo que hacen los hombres, pero que imitan a las patotas del gobierno. Porque todo es imitación. Si alguien se suicida, otros suicidan. Si el poder roba, la gente roba. Si hay impunidad, si el poder mata, la gente mata. Dos preguntas finales. ¿Usted cree que este poder mata? Sí, lo demostró con Nisman y lo están matando a Fayt. Y se los digo, lo están matando a Fayt. ¿Y usted está convencida que si gana el uciolismo, gana el gobierno, y usted no tuviera fueros, usted va a presa? No, yo tengo fueros. Pero frente a la mafia del narcotráfico, de la efedrina, yo muero. Bueno, fíjese que ahora cuando declaré en lo de Nisman, una declaración reservada, yo puse en riesgo mi vida la de mi familia. Y la verdad que viví aterrada hasta ese momento, no por mí, porque yo ya decidí que vivir es vivir bien. Esa es una parte de mi vida. Yo soy. Yo no necesito cargos. Pero tuve que pedir custodia de la metropolitana, a la que agradezco. Porque la custodia de Aníbal Fernández me mataba. Diputada Carrió, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le digo esto como siempre hago, ¿no? Seguiré criticando sus contradicciones. Y yo lo seguiré criticando a usted. Y seré muy bueno. Y seguiré valorando su honestidad. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ya seguimos.